Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Villarreal, director de la revista Corpo Sano. En este video te voy a hablar sobre la comida y tu relación con la comida. He estado escuchando a muchos coaches de salud hablar de esto, de la comida y de tu relación con ella. Me llama mucho la atención porque creo que todos ellos están equivocados. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría. Hablan de la comida como algo que dan por hecho. Por ejemplo, todo lo que te rodea, que te puedes meter a la boca, puedes morder, masticar, digerir, etc. Ellos le llaman comida y creo que tienen un error muy grande. La verdad es que yo distinguiría entre la comida natural, ¿me has oído hablar de ello? La comida que nos da la naturaleza, la que no tiene ingredientes, la que son los ingredientes y los productos. La comida procesada, la comida industrializada. ¿Por qué esta diferencia? Porque seguramente como a mí, a ti de niño, de niña, te dijeron que lo que te escribías en el plato era comida y lo que te podías comer y digerir era comida. ¿Pero qué crees? Que el efecto en el cuerpo es muy distinto. Vives una vida muy distinta cuando comes comida natural. Yo he hecho de todo, igual que tú. Y la verdad es que cuando llevo varios días comiendo comida natural sin procesar, me siento muy bien. Haz la prueba si no me crees. Y cuando llevo mucho tiempo comiendo comida procesada, y me refiero específicamente al pan y al azúcar, me empiezo a sentir muy mal. Además de que gano mucho peso. Y no es precisamente músculo. Entonces, yo quiero invitar a los coaches de salud a que por favor reconsideren y dejen de referirse a todo aquello que podemos morder, masticar y digerir como comida. Porque hay dos grandes categorías, me parece. Ojalá te sirva este video. Gracias por compartirlo. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por apretar la campanita de notificaciones y por recomendarlo. Hasta luego. Sé feliz.